Música Hola, ¿cómo están? Yo soy Octavio Guzmán Stokov, yo soy gerente de Mactec. Mactec es representante de árbol acá en Colombia, para Colombia, Ecuador y Perú, los últimos 16 años. Y estamos presentando en esta feria en la Colombia Plast, en 2016 estamos presentando nuestra inyectora, como la pueden ver, una árbol de 100 toneladas de cierre, 420 milímetros entre barras e inyecta 160 gramos en poliestireno. La máquina es completamente alemana, árbol se caracteriza especialmente por fabricar más del 60% de la máquina en Alemania, es una empresa familiar y tenemos mucho cuidado de dar una muy buena calidad al producto que vendemos. Este es el control de nuestra máquina, nuestro control se llama el C-Logica, es un control 100% fabricado en árbol, todo el software y el hardware es hecho en árbol, como les comentaba, la máquina, más del 60% de la máquina es fabricada en Alemania. La ventaja de este control, por eso se llama C-Logica, es que uno puede accesar muy fácilmente todas las páginas de la máquina, puede mirar todas las vigilancias y cambiar todos los parámetros muy rápidamente. Es muy fácil de entender, está en español y nosotros generalmente dictamos un curso muy extenso para que la gente pueda manejarlo. Sí, sí, sí.